Paladras que hunden un vacío inmenso Porque contra mis labios todavía, todavía queda la impronta del cristal Mi respiración suspendida, la cuerda vibra en silencio Imposibilidad, espero al silencio que no se vuelva Tu respiración quemando mis orejas Quiero ser tu mariposa de alas amarillas Quiero llegar un día a superar ese miedo Los zafiras que atormentan mis sueños Estoy andando ahí, soñando la tierra lejos de ti No tengo armas, no tengo recursos más Quiero ser tu mariposa de alas amarillas Quiero llegar un día a superar ese miedo No tengo armas, no tengo armas No tengo armas, no tengo armas